El presidente Evo Morales regresó al estado plurinacional de Bolivia después de haber sido retenido en Austria por más de 13 horas. Esto después de que a su avión presidencial se le negó paso por el espacio aéreo de Francia, España, Portugal e Italia. Morales regresaba de un viaje oficial a la Federación Rusa, donde participó en diálogos sobre recursos energéticos con el presidente Vladimir Putin. Mientras estaba en Moscú, Morales mencionó que Bolivia estaría dispuesta a debatir y revisar el pedido de asilo político de parte del denunciante Edward Snowden, de quien se sospecha permanece atrapado en el aeropuerto internacional de Moscú. Se sospecha que en Estados Unidos se levantaron sospechas de que el presidente Morales pudo esconder a Snowden en el avión presidencial, y que esto hizo que los Estados Unidos pidan a sus aliados europeos que le nieguen al presidente de Bolivia el uso de su espacio aéreo, lo que forzó a su avión a aterrizar y permanecer en Viena. Estados Unidos se ha rehusado a comentar el incidente, pero admitió haber contactado países europeos para referirse a posibles vuelos que Snowden podría haber abordado. Es cierto que es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usan a su agente, el imperativo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos lidiar y soberanía. Bolivia ha presentado una denuncia ante la ONU, alegando que el incidente con el avión del presidente Morales constituye un secuestro diplomático de un primer mandatario democráticamente elegido, violando numerosos tratos internacionales. En el aeropuerto internacional del Alto, lo cual sirve la capital administrativa de Bolivia, La Paz, una multitud de partidarios se reunieron para recibir al presidente cuando llegó el miércoles en la noche. Estamos muy indignados con estos países neoliberales que siempre a nosotros nos han esclavizado y hoy por hoy han humillado a nuestro presidente Evo Morales. Entonces, como verán, las organizaciones sociales y toda la ciudad del Alto, estamos realmente indignados. Es por eso que hoy nosotros como mujeres, hombres, niños, estamos aquí presentes para recibir y darle el pleno apoyo a nuestro presidente Evo Morales. Numerosos jefes de estados suramericanos han denunciado las acciones de los países europeos y los Estados Unidos. El bloque suramericano UNASUR convocó una reunión de emergencia el jueves en la ciudad boliviana de Cochabamba para discutir el tema. Diputada boliviana Segunda Flores repitió llamadas alrededor del continente diciendo que las acciones constituyen un acto abierto de agresión. Esto nosotros nos hemos sentido una agresión a todo el pueblo boliviano. No es al presidente Evo Morales, sino a todo nuestro país. Nos hemos sentido súper humillados, discriminados a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Oficiales austriacos han declarado que el Edward Snowden no estaba a bordo del avión del presidente Evo Morales. Habían reportes y protestas en las embajadas de los países europeos el martes y miércoles en La Paz. Reportando desde La Paz, Bolivia, soy David Doherty con The Real News Network.